Bueno, ella es también la novia, la futura esposa, y bueno, ¿cómo se vive ese momento también? Bueno, primero que nada es extremadamente emocionante estar ahí todos los días y poder acompañarlo. A mí, por ejemplo, particularmente me encantan las jineteadas, siempre me ha gustado, y evidentemente que Jacinton es mi ídolo. Y bueno, es muy emocionante y también preocupante, fueron días bastante difíciles, no fue todo, durante la semana no fue todo lindo, porque había momentos que era bastante preocupante, pero bueno, gracias a Dios y gracias a Él y a toda la gente, bueno, salió todo como esperábamos, y lo principal es que volvió sano, no se lastimó, que es eso lo que siempre pedimos los familiares y todo el mundo, que bueno, independientemente de los resultados, de que salga sano y que pueda volver a su casa y a su trabajo en perfecto estado de salud. Y bueno, y también que lo importante no fue haber sacado primer lugar, sino que ya viene con una trayectoria imponente de muchos años, de muchos premios, en muchos lugares diferentes, segundos lugares, terceros lugares, etc. Son todos importantes para mí, y bueno, constituyen su trayectoria y hacen parte de su sueño, que siempre fue ser jinete, y bueno, lo da todo, hace el mayor esfuerzo, es una persona muy dedicada en todo lo que hace, y bueno, eso me enorgullece muchísimo. Bueno, con toda esa declaración, ni tengo más lo que preguntar, así que felicitaciones a ti también, y bueno, disfrutar el momento. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a toda la gente por acompañarlo y por brindarle su apoyo. La gente que siempre lo apoya, muchísimas gracias.